Hola de nuevo, han pasado muchas lecciones desde la última vez que nos vimos y me imagino que habéis aprendido muchísimas técnicas de biología molecular. En esta lección yo os voy a indicar cómo todas estas técnicas nos pueden ayudar en el avance en biología molecular de plantas y lo vamos a hacer estudiando el modelo que os pongo en la diapositiva. Hemos logrado establecer este modelo, es un modelo de interacciones genéticas y moleculares en el cual podemos observar que la hormona gibrelina es una hormona vegetal con la unión de proteínas Dela y el factor transcripcional ATS son capaces de regular la forma de los óvulos de arabidopsis taliana que como ya sabéis y habéis estudiado es un organismo modelo. Vamos poco a poco. Nosotros teníamos unos datos previos obtenidos por otros investigadores que nos indicaban que la hormona gibrelina una vez que se sintetiza en las plantas es la encargada de reprimir, de degradar las proteínas Dela. Estas son unas proteínas que normalmente lo que están es evitando el desarrollo, el crecimiento de la planta. Cuando aparecen las gibrelinas son degradadas y la planta crece. Y otro dato que también disponíamos es que el factor ATS es un factor que regula, controla el desarrollo de las últimas capas celulares de los óvulos. En un mutante ATS lo que encontramos es que estas capas están fusionadas, hay menos y además son más cortas como podéis ver en la imagen. Pues bien, nosotros en el laboratorio hicimos estas observaciones. Comprobamos que los mutantes Dela, es decir, mutantes que no tienen proteínas Dela, el fenotipo, la forma de los óvulos, era equivalente a los óvulos de ATS. Por otra parte también observamos que las semillas del mutante ATS germinaban más rápidamente que las semillas control. Eso podría estar indicando que tienen un alto contenido en gibrelinas. Con esas observaciones y los datos previos montamos una hipótesis y dijimos, bueno, si sabemos que las Dela funcionan uniéndose a factores transcripcionales, de manera que impiden o favorecen que el factor transcripcional se una al DNA y haga su función, puede que en este caso las proteínas Dela y ATS interaccionen y sea necesaria esta interacción para que ATS ejerza su función. Bien, pues hemos de comprobar, de testar la hipótesis haciendo una serie de experimentos. ¿Qué hemos de comprobar primero? Si las proteínas interaccionan. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues al igual que os expliqué con anterioridad en otras lecciones, realizamos una técnica de doble híbrido en la cual además, si recordáis, os dije que era muy importante utilizar un control negativo y esta vez hemos usado la proteína ATS pero truncada, le falta una parte y la hemos enfrentado a dos proteínas Dela distintas que se llaman GAI y RGA y hemos visto, como podéis ver en el ensayo de doble híbrido, que interaccionan DELAS y ATS, pero solo la proteína completa, no la truncada, un buen control negativo. Pero claro, también si recordáis, os dije que no es suficiente una sola técnica. Tuvimos que comprobar también con la técnica de BFC y si comprobáis en los núcleos de las células de la epidermis de nicotiana, podemos ver que los núcleos brillan, es decir, sí que hay interacción, también comprobado con esta técnica, entre la proteína ATS y las proteínas Dela GAI y RGA. Muy bien, esta parte la tenemos conseguida, pero ¿qué ocurre con la síntesis de gibrelinas en esas semillas del mutante ATS? Bueno, sabéis que mediante QPCR podemos averiguar la expresión de los genes, ¿no? Bien, pues vimos que si analizamos la expresión de los genes de biosíntesis de gibrelinas, en el mutante ATS teníamos mayor expresión que en el control LER. Es decir, si hay mayor expresión de genes, posiblemente tenemos mayor contenido a la hormona. ¿Cómo comprobarlo además? Bueno, pues si tenemos más gibrelinas significa que tendremos menos delas porque estas se encargan de degradarlas. Analizamos los óvulos, unos óvulos especiales porque en ellos teníamos marcada la proteína RGA con GFP, la podemos visualizar, y comprobamos que ATS tenía menos núcleos marcados, el mutante, efectivamente, tiene más GAS, degrada más delas. Bueno, pues ya tenemos las dos cosas que nos inquietaban confirmadas. Entonces llega el momento de establecer un modelo, y establecimos este modelo, de manera que ATS y las delas interaccionan, son necesarias para que el óvulo adquiera su forma normal, si falla una u otra tenemos óvulos amorfos, pero no sólo eso, sino que también ATS inhibe la expresión de esas gibrelinas, el factor transcripcional en una planta normal, no en el mutante, si en una planta normal su misión es inhibir, de acuerdo, de manera que si hay pocas GAS, gibrelinas, aumenta la cantidad de delas, y entonces se asegura de tener siempre su pareja disponible para realizar su función. El establecer estos modelos ayudan a que otros investigadores, apoyándose en ellos, avancen en el conocimiento de la biología de plantas. En este caso concreto, se puede avanzar en conocer cómo se forma un óvulo, y además de controlar el número de los óvulos, de manera que de esa manera también sabremos controlar la forma y el número de las semillas, una característica muy deseable en productos de interés agronómico. Más información la podéis encontrar en este artículo de investigación, donde está de forma más extendida explicado todo el trabajo. Por mi parte, esta es la última lección en que estaré con vosotros, así que deseo que estéis disfrutando mucho del MOOC, que estéis aprendiendo mucho, y nada más, hasta pronto.